Tú eres el secretario. Y en las joyitas, ya ves que hay el tema de las joyitas, que son 34, ahí hay 34 hectáreas. Yo opino ahí que es una reserva acá, y ahí hay el gobierno. El gobierno debe de estar, porque a mí me preguntaba y me dice, oye, Germán, ¿qué opinas de esta reserva que son 34 hectáreas aquí en las joyitas? Yo opino que el gobierno está obligado a cuidarla y a... Y a preservarla. Que es una zona que hay un dueño, pero pues ahí el gobierno, yo creo que si gastamos dinero en algunas cosas a veces que no son tan necesarias, ¿por qué no gastar dinero en una zona... Una reserva territorial. Una reserva territorial. Natural, ¿no? Natural. Porque tengo entendido que hay algunas empresas interesadas.